Y seguimos en la mañana de estilo RPM ahora sí con toda la información lo que está sucediendo aquí en la provincia de Santa Fe y arrancamos ya mismo contándoles que el gobernador Omar Perotti participó del encuentro nacional de la justicia federal allí en la ciudad de Rosario. El gobernador Omar Perotti fue el día jueves ayer hacia este encuentro federal de justicia y juzgamiento del narcotráfico que se realizó en la facultad de derecho de la ciudad de Rosario. En la oportunidad Perotti calificó la reunión como muy positiva y recordó la necesidad de una mayor presencia federal en la provincia. Venimos diciendo de hace mucho tiempo, dijo el gobernador, que la nación no puede permitir que esta parte de su territorio esté ocupada por el narcotráfico. Por esto esta importante reunión allí en la provincia, en la ciudad de Rosario que estuvo prácticamente blindada en el día de ayer para proteger precisamente a los jueces federales. Nosotros estuvimos presentes en la reunión y trajimos imágenes para compartir con usted. En nuestra provincia no hay duda que el delito avanzó y avanzó mucho y la única manera de combatirlo es no darle tregua. Que los jueces estén reunidos aquí, que la presencia de la corte en la ciudad de Rosario es un mensaje claro. Es un mensaje que no se mira para otro lado, estamos sintonizando en la misma lucha. Entonces cada uno tiene que hacer su parte. Nosotros empezamos cuando hemos dicho que hay que cortar los vínculos del delito con el Estado en todos sus estamentos. Seguimos avanzando, pero necesitamos de más fuerza. Esto no lo soluciona una sola persona ni la provincia sola. Esto es mucho más grande y estoy seguro que lo vamos a vencer entre todos. La nación no puede permitir que esto pase en su territorio. Y tengo toda la voluntad de acabar con esta lacra que está complicando la vida a toda la buena gente. Que genera miedo, que quieren imponer el caos. Y sin duda, las detenciones de narcos poderosos tienen consecuencias. Como las amenazas que se hicieron por WhatsApp, generando de imponer temor. Bueno, es una forma de amedrentar, de generar miedo para mantenerse en la impunidad en la que vivían. No nos vamos a detener esto, no nos podemos detener. La mayoría de las fuerzas policiales lo tiene claro. Y son ellos los que están llevando adelante allanamientos, detenciones. Tienen la tarea de mejorar para cuidarnos y para defender mejor a los ciudadanos. Y si encontramos a alguien que esté conspirando, que sea parte de la buena senda, que favorezca alguna actividad delictiva, alguna actividad narco, terminará compartiendo cárceles como los ex jefes de épocas anteriores. Quiero ser claro con esto. Debemos estar todos del mismo lado. Saber, como dijo hoy el presidente de la corte, de qué lado está cada uno. Entonces, en esto hay que estar del lado de la lucha contra estas lacras. Que lucran con el veneno que genera la adicción en nuestros jóvenes. Que nos generan un mercado creciente de adicciones con los daños que eso nos genera, sobre todo nuestros jóvenes. Y claramente que trabajar y seguir trabajando junto a las organizaciones sociales, junto a los pastores, junto a los curas, a los sindicatos, a los empresarios, es fundamental para que podamos enfrentar integralmente la respuesta, para que tengamos más oportunidades para enfrentar de mejor manera e integralmente la lucha contra la inseguridad. Y sí, claro que necesitamos más jueces y más fiscales que actúen y que manden a las cárceles a los delincuentes. Necesitamos más durezas en las penas, aislamiento en las cárceles. De nada sirve si hay condena y después terminan gerenciando desde la cárcel sus negocios. Allí claramente que hay que endurecer los esquemas de vinculación con el exterior. La provincia de Santa Fe participó del lanzamiento canábica allí en Rosario. Se trata de la primera feria profesional en Latinoamérica dedicada a la cadena del valor del cannabis y el cáñamo. Tendrá lugar esta feria en octubre en la rural allí de dicha ciudad. Es también una materia pendiente que tiene el gobierno, no solo provincial, sino el gobierno nacional con el tema del cannabis medicinal. Por primera vez se está tratando y se está trabajando en serio. Autoridades provinciales participaron del lanzamiento de canábica, encuentro de industria, producción y tecnología. Actividad organizada por el Centro de Estudiantes Interdisciplinarios para la Salud de Rosario y las empresas Cananfel y Max Bief que tendrá lugar desde el día 6 hasta el día 9 de octubre allí en la rural de la ciudad de Rosario. Del acto llevado a cabo allí en la sede de la Federación Industrial de Santa Fe de dicha ciudad participaron la subsecretaria de Proyectos de Innovación Productiva, Eliana Everle, el subsecretario de Fortalecimiento Industrial, Iván Piazic, el asistente en técnica de la Secretaría de Comercio Exterior, Delfina López y representantes de los laboratorios farmacéuticos. Luego de este importante evento, Everle afirmó que el gobierno de Santa Fe celebra este lanzamiento de este primer encuentro latinoamericano. Se trata de un espacio que brindará el marco necesario para que diferentes desarrolladores de la industria agroeconómica, biotecnólogos, científicos y productores demuestren que la provincia de Santa Fe se encuentra preparada para el desarrollo de esta nueva industria en crecimiento teniendo en cuenta el contexto legislativo actual. Esta en marcha ya también ahora de manera seria aparece aquí en la ciudad de Santa Fe el tratamiento de todo lo que tenga que ver con el cannabis aplicado a la medicina. Por otra parte, la provincia de Santa Fe licitó la construcción de un jardín de infantes pospandémico allí en el barrio de Alto Verde de nuestra capital. El ministro de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia de Santa Fe a través de la Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas licitó la construcción de este primer jardín de infantes pospandémico allí en el barrio de Alto Verde de la ciudad de Santa Fe, proyectado y financiado íntegramente por el gobierno provincial. El acto fue encabezado por la Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas, Leticia Bataglia, los directivos provinciales de Dipay, Iliana Rossi y de Infraestructura del Ministerio de Educación, Patricia Dorigo y el representante de los movimientos Los Sintechos, el señor José Salazar, todos ellos en esta reunión importantísima allí en Alto Verde y tenemos la nota al respecto para compartir con usted. Este es el segundo de Santa Fe pospandemia y es el primero en este distrito de la costa. La verdad que es muy necesario, nos costó mucho trabajo porque no había terrenos, fue un gran desafío haber buscado el terreno que entraron por el plan del RENAVAP y bueno, ahora vamos a tratar de materializarlo y va a ser una novedad porque es una nueva arquitectura pública que estamos proponiendo con una nueva espacialidad educativa que viene a los nuevos cambios que va a tener el sistema posteriormente. Es un nuevo paradigma para todos, no solamente el tema educativo en sí, la nueva materialidad, el nuevo concepto de los jardines, que eso es importante, sino que también diría que cambió la imagen pública, la imagen pública provincial, porque nosotros lo que priorizamos acá es que el edificio se exteriorice, que se vea, que los papás sepan qué pasa dentro de cada escuela, cuál es el contenido y fundamentalmente es un trabajo que hicimos traversalmente en la gestión de Omar Perotti porque todas las áreas y todas las carteras ministeriales participaron en este proyecto y en todo lo que es la nueva espacialidad educativa, el Ministerio de la Producción porque tenemos huerta, el Ministerio de Educación, obviamente Cultura, el Ministerio de Ambiente porque esto tiene una mirada ambiental, totalmente ambiental, el Ministerio de Seguridad porque esto tiene cámaras, circuitos cerrados de televisión, inclusive esto puede estar conectado con el sistema de alarma 9-11 y de ahí una emergencia, un accidente, un vandalismo, tenemos enseguida una ambulancia, un móvil en la puerta del jardín. Es un momento de mucha alegría, de mucha satisfacción, es un sueño cumplido gracias a la gestión de Omar Perotti y a todo su equipo, estamos sumamente agradecidos porque es para toda nuestra comunidad, para las infancias y ya nos vemos haciendo actividades frente al río, trabajando y disfrutando de ese lugar tan bonito que nos han demostrado hoy. Nosotros con mucha alegría, con mucha esperanza y mucho optimismo porque son proyectos que no son proyectos peores nada, son proyectos dignos para que los chicos se formen dignamente como queremos que se formen todos nuestros argentinos, como nuestros hijos, por eso que estamos muy felices porque se invierte donde se tiene que invertir y donde se tiene que trabajar mucho y así estamos muy contentos porque es el legado también del padre Atilo Rosso que siempre pensó que tenía que haber este tipo de jardines, que nadie le va a envidiar en Santa Fe un jardín como este que se va a construir, ningún jardín. La provincia de Santa Fe propicia la participación de sus empresas santafesinas en la edición número 22 de la Feria Constructenia que se realizará allí en Paraguay, es esta feria internacional de equipamientos, maquinarias y materiales para la construcción y como siempre la provincia apoyando a sus industrias, a sus empresas para que vayan allí a Paraguay a participar de esta feria. El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología propicia la participación de siete son las empresas santafesinas que van a ir a esta feria internacional de equipamientos, maquinarias y materiales para la construcción allí en Paraguay ya se inició el día miércoles esta feria y se prolongará hasta el domingo inclusive en la oportunidad las firmas provinciales formarán parte del stand de las agencias argentinas de inversiones y comercio internacional, espacio que permitirá la exposición de sus productos frente a más de 32.000 visitantes que asisten normalmente a este gran evento. Previo al acto inaugural de esta exposición del que participó el Secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher, se procedió al corte de la cinta del stand argentino allí presente. En dicha instancia, el funcionario provincial estuvo acompañado por el embajador argentino Oscar Domingo Pepo sobre la participación. Burcher detalló que desde el gobierno provincial apuntamos a incrementar el número de pymes exportadoras, como así también aumentar el valor agregado a las empresas santafesinas. Con la participación en este tipo de ferias, pretendemos dar muestra de nuestro potencial de cada una de las pequeñas y medianas empresas santafesinas. En esta oportunidad acompañamos a siete firmas que tienen la posibilidad de exponer sus productos allí en la Feria de Paraguay. Entonces, bien por estas siete empresas santafesinas que nos están representando entonces allí en este evento internacional. Por otra parte, la provincia de Santa Fe continúa firmando los convenios para las áreas de igualdad, género y diversidad con distintas comunas y municipios. El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, suscribió nuevos convenios de fortalecimiento y creación de áreas locales de igualdad, género y diversidad en las localidades, por ejemplo, de San Cristóbal, 9 de julio, General Obligado, Vera y también San Javier. Las actividades tuvieron lugar en San Cristóbal, en Tostado, el día martes, en Reconquista, el día miércoles. Los actos fueron encabezados por la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro, y el subsecretario de Fortalecimiento Territorial en Igualdad, Género y Diversidad, Soledad, Salazar. También concejales y concejalas allí de las localidades firmantes. Este ministerio tiene que ver con una decisión política de poner las políticas de género y diversidad y la prevención de la violencia en el máximo nivel de jerarquía. Lo importante es el trabajo en conjunto que venimos haciendo tanto en los equipos de todos los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, desde la comuna más pequeña hasta la ciudad más grande, para poder trabajar con hombres, mujeres, personas de todas las diversidades sexuales en su comunidad índico marinaro allí en el acto. Entonces, buscando la equidad, la igualdad social, siempre aquí en Santa Fe. Nos vamos ahora, vamos a hablar de las comunidades indígenas, porque la provincia de Santa Fe está iniciando este relevamiento territorial de las comunidades indígenas. El Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, organismo nacional que lleva adelante la política de los pueblos originarios de nuestro país, lanzaron este programa de relevamiento territorial de cada una de las comunidades que pertenecen aquí a Santa Fe. En las jornadas se entregaron las carpetas técnicas del Programa Nacional de Relevamiento, enmarcado en la ley número 26.160, a seis comunidades cuom y mocovi, las que constituyen en herramientas estratégicas de defensa con respecto al territorio y los derechos que poseen estas comunidades. Tenemos la nota para compartir con usted. Es importante porque se articula entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial la puesta en marcha del relevamiento territorial de toda la provincia de Santa Fe. Como decían mis compañeras, hace mucho tiempo esto era una deuda y hoy empezamos a dar paso a la concreción y a la materialización del relevamiento. Hay una fuerte decisión del Gobierno de la provincia, del Gobernador Omar Perotti, en conjunto con el Gobierno Nacional, para que esto definitivamente se lleve adelante y sepamos dónde estamos parados, de qué manera está compuesta la comunidad, las distintas comunidades de pueblos originarios de la provincia de Santa Fe. Estuvo presente el Ministro Danilo Capitani, bueno, de la subsecretaría, la dirección de pueblos originarios de la provincia y también obviamente a Magdalena Odarda del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Con un objetivo muy importante que es poner en marcha el relevamiento territorial de comunidades indígenas de la provincia de Santa Fe. Esa es una decisión política que adoptó el Gobernador Omar Perotti y también por supuesto lo estamos llevando adelante a través del Ministro Danilo Capitani. Y nos parece importantísimo el hecho de que podamos finalizar en este año y en el próximo en el relevamiento de más de 30 comunidades indígenas, tanto Mocoit o Mocovi, como se las denomina, y las comunidades Com, que habitan el territorio de la provincia de Santa Fe. Se está conformando el equipo técnico con trabajadoras y trabajadores de distintas disciplinas, sobre todo antropólogos, personas que hacen el trabajo de georreferenciamiento, todo lo que significa un relevamiento territorial que es un trabajo muy importante, sobre todo porque se tiene que tener presente que es el paso previo a la ley de propiedad comunitaria indígena. Se está llevando a cabo la entrega de carpeta técnica del relevamiento territorial que se hizo en el 2015 con el INAI y las comunidades en sus territorios para tener, digamos, las comunidades en una carpeta técnica que a ellos, digamos, les favorezca con el tema de esto de la ley 26, de la prórroga que tenemos de la 26.160 en los territorios para que no sean desalojados. Entonces es un documento para las comunidades y tener ello a favor cuando llegue a pasar algo de alguna situación de desalojado, defenderse con esa carpeta técnica. Y la provincia sigue apoyando de manera fuerte a todas las empresas y los microemprendimientos santafesinos. Con un fuerte apoyo se inicia una nueva edición de FESPAL. El gobierno de Santa Fe, como decíamos, acompañando a las empresas del sector alimentario en emprendimientos de elaboración de artesanía en esta que se desarrollará desde el día 13 hasta el 15 de mayo aquí en la ciudad de Santa Fe. Con una importante presencia institucional participarán en la edición número 20 de la tradicional muestra de FESPAL que se desarrollará a partir de hoy hasta el domingo en el predio ferial allí en el parque del ferrocarril de la ciudad de Chabás, departamento de caseros. En esta edición 20-22 de la feria y seminarios de producciones alternativas e intensivas, el gobierno provincial acompañará a 13 empresas, 7 son del rubro alimenticio y las otras 6 restantes son emprendimientos de diferentes rubros de las localidades de Villa Cañascar, Carañaca, Silda, Bigman, Santa Fe Capital, Arequito, Olivero, San Lorenzo, Rosario y Firmat. Todas estas localidades estarán allí presentes participando de esta muestra sobre la participación de la provincia en esta feria. El secretario de desarrollo territorial y arraigo Fabricio Medina destacó que es muy importante la presencia de empresas de productos de mi tierra, una marca que distingue la producción de alimentos en Santa Fe con el apoyo provincial a FESPAL. Es un aporte de desarrollo regional y el entramado de emprendedores exigentes de existentes en la región. Hay que resaltar el acompañamiento del gobierno provincial a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, que es algo clave que permite que esta feria tome una gran impronta y una gran relevancia también y está muy bien que el gobierno siempre esté acompañando a las empresas, también las pequeñas empresas en este tipo de exposiciones para que puedan visibilizar sus productos y poder comercializarlos. Entonces, vamos a seguir adelante con más información y vamos a hablar del censo. Se viene la semana que viene, como usted sabe, el día 18 de mayo debemos quedarnos en casa para esperar al censista, pero se están registrando algunos casos en la zona sur del territorio de esta cosa rara que está sucediendo con los supuestos censistas que llegan a los domicilios. Por eso el gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Seguridad, advierte sobre estas posibles estafas relacionadas con el censo 2022. Tenga mucho cuidado. En ese sentido, el jefe de la sección de cibercrimen de la Agencia de Investigación Criminal, Rodrigo Álvarez, explicó los únicos días que hubo reporte del 911 en la zona sur de la provincia sobre algunas personas que estuvieron presentes en algunos domicilios allí de la zona, sobre todo de adultos mayores, como falsos censistas, solicitando datos financieros, como personales, que cosas de valor hay en el hogar para regresar en otro horario y cometer algún tipo de delito. Mucho cuidado entonces con nuestros abuelos, con nuestros adultos mayores, estén atentos, hay que cuidarlos. Se indicó desde la provincia hasta el día miércoles no hay ningún censo presencial. El censo se lleva a cabo solo en las viviendas colectivas, en las zonas rurales, es decir, en el medio del monte, no en poblaciones pequeñas. En viviendas particulares se realizará el día 18 de mayo desde las 7 de la mañana y hasta las 18 horas. Fuera de ese horario, fuera de ese día, nadie que le diga que se acerca de parte de los censos para censar no es verdad. Es como dice ahí, está tratando de buscar información para luego cometer un delito. Tenemos una nota al respecto para compartir con usted. Consejero a la gente que complete el formulario en el censo digital, que el sitio es censo.gob.ar o digital.censo.gob.ar y lo complete con las preguntas que corresponden para que en el momento que vaya al censista no tenga que demorar si le entreguen directamente el número que le otorga la página. Hemos tenido reportes del 9-11 en la zona sur de la provincia de algunas personas que se hicieron presentes en domicilios como falsos censistas, pidiéndoles datos personales, datos financieros, preguntando si en la casa había cosas de valor, si tenían ahorros. Por otro lado, también hubo reportes de personas que solamente fueron a sacar datos a ciudadanos, sobre todo a adultos mayores, para saber cuántas personas viven en el lugar, qué cosas de valor tienen para luego en otro horario cometer algún tipo de delito. Las personas tienen que saber que hasta el miércoles 18 no hay censo. El censo que está haciendo ahora, desde el lunes 9 hasta el martes 17, es el censo en viviendas colectivas y en zonas rurales, pero cuando digo zonas rurales se refiere específicamente al medio del monte, o sea, no en poblados pequeños, parajes y demás. Eso es parte del censo que va a hacer el miércoles 18, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los censistas, cuando se hagan presente, tienen que estar con su pechera identificable, que va a decir censo 2022, con el logo del censo, el 0800, que es 0800 345 2022, y con el rótulo identificatorio, con el nombre, apellido, DNI y los datos del censista. El vecino no hace falta que tenga que hacerlo pasar al censista, lo puede atender desde la vereda, desde la puerta, desde el hall, no tiene necesidad de que lo haga ingresar al domicilio. Por otro lado, las preguntas que tiene el censo tiene 5 bloques, son 61 preguntas, y en esas preguntas nunca habla de datos financieros, económicos, cosas de valor, todo relacionado a la persona y a la vivienda. Hubo reportes de páginas falsas que suplantaban la identidad del censo, siempre con la intención de recaudar información para luego cometer estafas relacionadas al comercio electrónico y tarjetas de crédito. Cuando la persona ingresa a un sitio que es falso, que es fraudulento, que generalmente llega por un mensaje, por un link, porque está posteado en alguna red social, para que hagamos clic y nos está invitando, nos está llevando directamente a cargar esos datos, bueno, si lo detecta a eso, lógicamente, reportarlo no es un delito, lamentablemente en Argentina el phishing o la suplantación de identidad no es delito, pero sí es importante que lo reporten para que le puedan dar de baja al sitio. Tienen que denunciar llamando al 911 o acercarse hasta una comisaría para dar advertencia a esta situación. El censo presencial es el miércoles 18 de 7 de la mañana a 18 horas. Clarísima, ahí las recomendaciones entonces en lo que tiene que ver con este censo 2018. A tener cuidado, gente. Por otra parte, la provincia de Santa Fe firmó el convenio de comodato con el lugar donde estará emplazada la escuela de policía allí en la ciudad de Rafaela. El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Seguridad, firmó el día miércoles este convenio con el Club Atlético Rafaela y la Municipalidad de Rafaela para el lugar donde estará emplazada la escuela regional de policía con el fin de fortalecer la formación policial en el departamento de Castellano y toda la región alindante. Cabe señalar que dicha escuela funcionará en el predio del club en esta primera instancia. La rúbrica fue encabezada por el Ministerio, el Ministro de Seguridad, Jorge Lagna, el presidente de la institución deportiva, el señor Silvio Fontanini, y el intendente de la ciudad, Luis Castellano. En ese marco, Lagna sostuvo que Rafaela era una de las localidades pensadas para tener una escuela regional de policía y el mes próximo estará concretada. Es una obra muy importante y vamos en camino de tener cinco escuelas regionales distribuidas por toda la provincia, para que de este modo no sea solamente Santa Fe Capital centralizado aquí o Rosario, donde los estudiantes, los aspirantes puedan ir y perfeccionarse y estudiar en esta carrera de policía para brindarnos seguridad. Ya Rafaela entonces contará con su escuela regional de policía y luego de eso se vienen las otras cinco, como dijo el ministro, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, para que cada uno que tenga la dedicación, las ganas de pertenecer a las fuerzas de seguridad provincial puedan acercarse allí y llevar adelante el curso de capacitación y ser policía de la provincia de Santa Fe. Entonces, gran pero gran noticia para la ciudad de Rafaela, entonces con esta nueva escuela allí. Cambiamos de tema ahora. La provincia de Santa Fe reinauguró el Centro de Acción Familiar número 26 de la ciudad de Santa Fe con una inversión de 12.200.000 pesos, las obras de remodelación, refuncionalización de los espacios que enmarcan en el Plan Nacional de Mi Primera Infancia. El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Planificación y Coordinación, reinauguró estas instalaciones nuevas y renovadas del CAF número 26, allí en el barrio San Agustín de nuestra capital Santa Fecina. Estas obras de remodelación de los espacios se enmarcan en el Plan Nacional de Primera Infancia que está llevando a cabo el gobierno de Santa Fe por intermedio de los Ministerios de Desarrollo Social y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Al respecto, el ministro de Desarrollo, Danilo Capitani, manifestó que la gestión continúa con la remodelación de todos estos lugares, fundamentalmente para los barrios de nuestra ciudad, donde se garantizará la inclusión y la contención para todas las familias Santa Fecina. Vamos a la nota, por favor. Estamos inaugurando las remodelaciones que se llevaron adelante con una inversión de más de 12 millones de pesos en el CAF 26, una importante obra para nosotros donde queremos seguir avanzando en la constitución de espacios de encuentro, como le decimos, no solamente los niños, niñas, adolescentes del barrio puedan estar aquí, puedan llevar adelante actividades que garanticen la inclusión, la contención, sino que también sea un lugar de encuentro de la familia, de la familia, de la gente del barrio, que lleven adelante además de las actividades que están haciendo y que son concretas de los CAF, otras actividades que tengan que ver con lo social. Queremos que realmente estos espacios sean mojones en el barrio donde también articulando con el centro de salud, que está aquí nomás, también sean lugares donde la gente pueda participar y que sea propio de ellos. Se trata de una articulación entre el gobierno de la provincia con el gobierno nacional, que se está trabajando fuertemente en una política de mejora en la infraestructura del cuidado de la primera infancia y se están llevando este tipo de obras en toda la provincia, tanto refacciones de espacios existentes como construcciones de nuevos centros. Con eso se están llegando a todos los departamentos de la provincia y a distintas localidades para dar un servicio de calidad a la primera infancia. Esto es una política pública que lleva adelante el gobierno del gobernador Omar Perotti y que nosotros a través del Ministerio de Desarrollo Social, con Danilo Capitani, con la Secretaría de Niñez, estamos impulsando en esto, reforzar la red de cuidado de primera infancia. Así como esta, está el sexto centro terminado, concluido, y están en obra otros centros para llegar a tener 22 reformas de estos centros en distintos puntos de la provincia, más la construcción de los nuevos centros de desarrollo infantil, que estamos hablando de 29, vamos ampliando para llegar con estas políticas públicas de la primera infancia en distintos puntos de la provincia. Un tiempo que veníamos esperando la concreción de las obras de refacción, es un espacio muy importante para el barrio, para San Agustín, las familias veían la obra, lo venían esperando, y la idea es constituir en este espacio como un lugar de encuentro, un lugar para la familia, donde podamos transitar juntos los devenires de la familia de San Agustín y acompañar en las dificultades que se van presentando, y sobre todo teniendo siempre la meta de la promoción de los derechos, que es lo que nos convoca como CAF. Así que, bueno, agradecidos a todos los que hicieron posible que esto sea una realidad.